Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. El rey David era tan anciano que no conseguía entrar en calor por más que lo abrigaban. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como este era ya muy anciano, lo atendía a Bisagla, Zunamita. Al llegar, Betsabé se arrodilló ante el rey. Y este le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor juró por el señor su dios a esta servidora suya, contestó Betsabé. Que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Entonces el rey le hizo este juramento. Tan cierto como que vive el señor, que me ha librado de toda angustia. Te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el señor, el dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. En mi majestuoso trono. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó, Que viva para siempre mi señor, el rey David. David ya estaba próximo a morir. Así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandamientos del señor tu dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, Y el señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta, Y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, Nunca faltará un sucesor en el trono de Israel. Quiero contarte algo que aprendí sobre las ranas. Tal vez oíste hablar de esta investigación que se hizo hace tiempo, Pero es muy relevante para nuestra lección de hoy. ¿La conclusión de la investigación? Si pones a una rana en una olla con agua hirviendo, Saltará fuera de ahí. Sin embargo, si pones a una rana en una olla de agua tibia, Y aumentas el calor, Podrás cocinarla. Y cenarás unas ancas de rana deliciosas. Dicen que saben apoyo. ¿Cómo puede ser esto? Una rana nota los cambios bruscos como el agua hirviendo, Pero no detecta los pequeños cambios que van en incremento. Cuando lo hace, es muy tarde. Esta es la historia de Salomón, El personaje principal del capítulo 13 de la historia. Él comenzó como una rana fuerte. Podía saltar sobre los nenúfares como nadie más. Era un príncipe rana de sangre azul, hijo de un rey. Cualquier princesa consideraría un gran privilegio besar a esa rana. Y al final, setecientas lo hacen. Pero él solo se metió en una olla de agua tibia, Que lentamente se calentó, Y al final lo cocinó. Comenzó fuerte, Pero terminó mal. Les voy a contar su historia. El capítulo 13 comienza con los días finales del rey David. Él mantiene su promesa de hacer que el hijo de Bethsabé sea el siguiente rey. Salomón tenía todo a su favor. Su padre le pasó el liderazgo en excelentes condiciones. Son financieramente exitosos y fuertes. No hay una deuda de millones de dólares sobre él. No están en guerra. No hay problemas al estilo de los de la Franja de Gaza, Ni pleitos con los palestinos. Como tanto vemos hoy. El rey David incluso le dio los secretos del éxito continuo en las... ...instrucciones que acabamos de escuchar. Y Salomón comienza muy fuerte. En este capítulo, Dios visita a Salomón y le dice que pida lo que quiera. Salomón le pide sabiduría para poder llevar a cabo sus deberes. A fin de gobernar adecuadamente y discernir el bien del mal. Vaya. Resulta muy tentador pedir riquezas, poder, larga vida o un auto increíble. O en el caso de Salomón, un camello de tres jorobas. Dios está complacido con la respuesta de Salomón, cumple su petición y le da riquezas, honor y poder para comenzar. Salomón demuestra su sabiduría desde el principio. Hay dos señoras que tienen una disputa sobre un bebé recién nacido. Ambas alegan ser su madre. Salomón les dice a sus hombres que corten al bebé en dos y le den a cada madre la mitad. La primera mujer pensó que era una solución razonable. La segunda mujer pide que le den el bebé a la primera, sin dañarlo. Mostrando sabiduría, Salomón le da el bebé a la segunda madre. Intenté esto con mis hijos hace unos años cuando peleaban por unos autos de juguete. No me funcionó tan bien. Querían ver cómo los partía en dos. Salomón puso por escrito su sabiduría para que la leyéramos. Proverbios, eclesiastes, cantares de Salomón, están llenos de ejemplos de ollas con agua tibia que debemos evitar. Por ejemplo, aquí hay una. Mejor es vivir en el desierto que con una mujer rencillosa. No, no era esa en que estaba pensando. ¿Qué tal esta en Proverbios? El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. En su cuarto año como rey, comienza a construir el templo para que la presencia de Dios resida ahí. Cuando el templo está completo, Dios visita a Salomón y le dice en español o tal vez en hebreo, Si sigues en pos de mí, terminarás fuerte y le pasarás el reino a tu hijo en la misma condición grandiosa que tu padre te lo pasó a ti. Sin embargo, si no me sigues, fracasarás y causarás una caída en espiral de la nación y el trono será retirado de tu familia. La popularidad de Salomón va en aumento. Es una estrella de rock. Las personas llegan de todas partes para verlo y sentarse a sus pies como la reina de Zabá. Jeremías tal vez fue una rana toro, pero también lo fue Salomón. Pero luego llegamos al final de la vida de Salomón y su reino de cuarenta años, y vemos que lo cocinaron. Todo tipo de problemas y adversidades emergen, y termina destruyendo a la nación. Comenzó fuerte y terminó mal. ¿Qué pasó? Salomón saltó a una de esas ollas proverbiales de agua tibia sobre las que escribió, ¿a cuál? Te lo voy a leer. Además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, sedomitas, sidonias e hititas. Todas ellas procedían de naciones de las cuales el Señor les había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, porque seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo setecientas esposas que eran princesas y trescientas concubinas. Sus mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Salomón, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses, y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor, y no permaneció fiel a él como su padre David. Primera de Reyes 11.1.6 Salomón sabía que esto era una mala idea, y escribió al respecto, Dios le dijo que recapacitara, pero Salomón hizo lo malo de todas formas. Tal vez pensó que era bastante fuerte para controlarlo. Tal vez su pasión era más grande que su amor por la sabiduría. Saltó a la olla y parecía que todo estaba funcionando bien. Pero conforme Salomón envejeció, y pasó el tiempo, la olla comenzó a hervir, y la fuerza de Salomón se debilitó. Comenzó a adorar a otros dioses, y ese es el punto de ebullición. No sé tú, pero yo no quiero terminar cocinado en una olla hirviendo, ¿o tú sí? Ninguno de nosotros despierta y dice, me gustaría hervir hasta morir, quiero arruinar mi vida y la vida de otros también. Quiero terminar como un plato de ancas de rana que saben a pollo. Esto no pasa de la noche a la mañana. Saltamos a una olla de agua tibia, y no podemos ver que el diablo está avivando la llama de la estufa. Pero no sucede a los mejores. Si Salomón era el hombre más sabio que ha vivido y entró a la olla, ¿qué nos hace pensar que somos demasiado listos para hacerlo? Si eres cristiano, date cuenta que Dios tiene un llamado para nuestra vida, un propósito. Así como a los israelitas y Salomón los llamaron para guiar a las personas a Cristo por la forma en que vivían, nosotros somos parte de la iglesia, y también debemos guiar a las personas a Cristo con nuestras vidas. Dios puso a ciertas personas en nuestras vidas, nuestra familia, las personas con las que trabajamos, las personas con las que estudiamos, las personas que viven cerca. Como vivamos nuestras vidas en Cristo ante ellos, dará testimonio de que Jesús no está muerto, sino vivo, resucitado. En otras palabras, la forma en que vivimos importa. Nuestra oración debe ser que no solo comencemos fuertes, sino que terminemos fuertes. La verdad es que muchos de los que escuchan estas palabras ya han sido cocinados en algún tipo de olla. Tal vez eso fue lo que te llevó a estudiar la historia en primer lugar. Estás buscando ayuda, estás buscando misericordia. Escucha bien, aunque esto no haya detenido la avalancha de consecuencias al final de la vida de Salomón, o incluso después, él se da cuenta de lo que hizo y entonces vuelve a Dios. Lo vemos en la conclusión de su gran libro, el libro de Eclesiastes. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Eclesiastes 12, 13 Nunca es muy tarde para volver a Dios. Él te recibirá con los brazos abiertos.